Francisco Díaz Francisco Díaz Aceptó mi propuesta Y quiero compartir con ustedes esta canción A ver que les parece Algo con estilo grupero Romanticón Para toda esa raza enamorada Claro que sí Espero les guste Y esto dice y suena más o menos Así Aceptó mi propuesta Esta mañana al despertar Pensaba que estabas conmigo Y que ya yo era tu marido Y me puse a meditar Será porque te quiero tanto Y siempre te llevo en mi mente Soy muy feliz cuando te recuerdo Mucho amor Yo le pido a mi Dios Que me ayude para que tú me quieras igual Y seamos felices Por toda la vida Tú y yo, mi amor Yo te quiero, yo te amo Eso siempre lo diré Que lo sepa todo el mundo Que lo sepa de una vez Seré muy feliz contigo Eso no lo dudaré Siempre te llevo en mi mente Y en mi corazón Porque te quiero y te amo Yo te canto esta canción Yo le pido a mi Dios Que me ayude para que tú me quieras igual Y seamos felices Por toda la vida Tú y yo, mi amor Yo te quiero, yo te amo Eso siempre lo diré Que lo sepa todo el mundo Que lo sepa de una vez Que lo sepa de una vez Seré muy feliz contigo Eso no lo dudaré Yo te quiero, yo te amo Eso siempre lo diré Que lo sepa todo el mundo Que lo sepa de una vez Seré muy feliz contigo Seré muy feliz contigo Eso no lo dudaré Yo te quiero, yo te amo